Un accidente vehicular se registró la tarde del jueves sobre el tramo carretero Tapachula-Tustlachico como referencia cerca del rancho denominado La Escondida. En el percance se vieron involucrados dos vehículos del servicio particular, los cuales chocaron dejando como saldo una persona del sexo femenino lesionada y daños materiales. Sobre los hechos se dijo que el conductor de una camioneta de color blanco con placas de chiapas circulaba de Tapachula con dirección a Tustlachico, mientras que la otra unidad involucrada circulaba de Tustlachico a Tapachula. Sin embargo, presuntamente, la camioneta blanca invadió carril contrario al pasar en una curva, chocando con el otro vehículo de color rojo, también con placas de chiapas. Del impacto, una femenina que viajaba en el vehículo rojo resultó con lesiones y crisis nerviosa, por lo que fue atendido por paramédicos. Por su parte, elementos de tránsito del estado realizaron la diligencia sobre el siniestro. En espera de que los involucrados lleguen a un arreglo, de lo contrario, el caso sería atornado a la instancia correspondiente para su esclarecimiento y deslindar responsabilidades. Para Noticias de Chiapas en Línea, Pedro Monzón.